Amigos, ¿qué creen? Miren, yo ya estoy cambiadito, precioso, despacito. ¡Hola, rulers! Mientras ustedes están en los... ¡Aquí se vean pánico! ¡Eres la mejor y la más bonita! ¡Hola, amigos! Adivinen dónde estoy llegando. Les voy a mostrar un segundo detrás de mí. El aeropuerto de... ¡Me amé, muchachos! ¡Me amé! Estoy en Miami, amigos, porque, ¿qué creen? Nos invitaron a los premios Billboard porque Danita Paola va a conducir un segmento de los premios y entonces estoy llegando a esta hermosa ciudad, calurosa, con palmeras, preciosa. La piña colada, la... ¡Ay, sí! Yo ya me imaginándome mi viaje. Pues hoy vamos a disfrutar de Miami. Solamente vengo 24 horas y me regreso a México. Tengo muchos ensayos de hoy no me puedo levantar y de otras cosas. Y se supone que Dana ya tendría que estar aquí, pero no me ha respondido WhatsApp. Entonces, si no llega, pues soy huérfano en el mundo. ¡Suscríbete! ¡Ya le voy a ensayar! No, yo me estaba muriendo. O sea, de verdad, yo la quería ver. Mujer preciosa, divina, reina, güey. Soy su fan. ¡Toolers! Pues, ¿qué les digo? Ya salí. No está Dana. No está. ¡No está! ¡Miren! ¡Miren! ¡No hay nadie! ¡Nadie me vino a recoger! Pues, ya le escribí. No me ha respondido aún. Y, si no, tendré que tomar un taxi. Ya pasé todo el proceso de migración y todas esas cosas. Por fin llegó. Miren, ahí me van a atropellar. No, permíteme. Déjeme pasar. ¡Señor! ¡Esa! ¡Esa persona que está ahí! ¡Esa! ¡Que está manejando una camioneta! ¡Hola! ¡Holi! 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 ¡Ya se que a mí me ve! ¡Dios mío está manejando esta anilla! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Mi natal Miami sabe cómo manejo. Igual con el tráfico. Mira, muéstrales el tráfico de Miami. O sea, aquí no hay peligro. No, hombre. La verdad es que estoy muy feliz porque mi pareja de los billboarders es mi casa que preciosa. Porque como no tenía nada más que invitar, me invitó a mí. No, yo quería invitar a Maluma. Y yo no pude decirle que no. Pues vamos al hotel, pero estamos perdidos. O sea, me dijo que ya llegamos hace como 10 minutos y estamos dando vueltas. Llegamos al hotel, amigos queridos. ¡Qué precioso! Estamos en el elevador, parece el espacio. ¿Piso 33? Vamos al piso 33. Imagínate que vienes borracho, vienes en sí y... Bye. Así es, te comete. Vienes, te estrellas, rompes el vídeo y te drogas en Miami. Y ya llegamos. ¡Wow, la vista! Mira nada más, qué precioso lugar en Miami. Aquí sabes que está bien preciosa la terraza. ¡Ay, no me la terraza! Se llama Sugar. ¿Sugar? ¿Como azúcar en español? Como azúcar. ¡Azúcar, chicos! Vamos a ver a qué tumba. Quiere tumba, quiere tumba. Solamente en Miami es cuando me siento realmente que puedo ser la latina que soy. ¡Ay, cállate! ¿Quién te cuesta aquí? Yo no. ¿Sí? Bienvenido. Oye, qué puro está tu cuarto. ¡No, hombre! ¡Qué pre... ¡Ay, ay! El baño de mi cola. ¡Vean nada más! La latina que preciosa, con una vista bonita. ¿Recuerdan estos zapatos? ¿Rulers? ¿Recuerdan estas botas? ¿Recuerdan que no se los podía poner? Y la primera vez yo la ayudé. Vamos a ver la vista que tiene tu cuarto. Una, dos. ¡Wow! ¡Qué precioso! ¡No, hombre! Mira el rollo ahí, bien bonita. No te los puedes poner y ahora no te los puedes quitar. ¡No puedo! A ver, otra vez. Inténtalo. ¡No puedo! ¡Puedo! A ver, espérate. Una, dos, tres. ¡Ya probó! ¡No, Sergio! ¡A ver, ver! ¡Te empujas desde el miracito de la cara! ¡No puedo! ¡A ver, espérate! ¡Ya cazé! ¡Ya cazé! ¡Ay, salió! ¡Lo lograron! ¡Ya nos podemos ir a desayunar! ¡A desayunar! ¡A comer! Acabamos de encontrar este hermoso. No, me miran las especies. ¿Qué se me hace que no puede volar? ¿Tú crees? Yo creo que no va a poder volar. ¡Ay, pobrecito! Es un espe... Especio. Lo va a espantar. Lo va a espantar. ¿Eso fue? No, ahí está. Estoy seguro que lo vas a espantar. Ahí va, Dana. Ahí está el pajarito. Ya voló. ¡Ay, ay, el vidrio! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ay, qué alto! ¿Está aquí? ¡Ay! Así, aquí le dices. ¡Vecino! ¿Cómo estás? ¿Eh? ¿Dónde está el mar? ¿Dónde está el mar? A ver, mar, mar. ¿Dónde está el mar? ¿Dónde está el mar? ¿Dónde está el mar? ¡El mar! ¡La vida es más amable! ¡Es el mar! ¡La vida es más sabrosa! ¡Te quiero mucho más! ¡Te quiero mucho más! ¡Eso! 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 Deberíamos de vivir en Miami, próximamente, estoy seguro, escuchen estos rulos, estoy seguro que en pocos años vamos a vivir fuera de México, un ratito, falta Diego Carde, ay, no hombre, no, se arruina el día, Diego se tuvo que quedar en México, a trabajar, a ganarse la papa, la papa, el bollo, el bollo, el bollo, el bollo, el bollo. ¡Eso! 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 Vamos a dar la paz. Hola. Dan está con Luis Fonsi. Dan está. Iba a tomar las fotos. ¡Es Luis Fonsi! Yo quería cantar despacito con él. No hombre, mi foto con Luis Fonsi. ¡Luis Fonsi! ¡Luis Fonsi! Despacito. Ya debe empezar, ya debe empezar. De al baño, metros. Cor tails. Ocho. Put зай. Y nos vimos hula hu, hula hula hu Hula hula hu, hula hula hu Hula 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 hu Hula hula hu Quieres convencer Que tu y yo, somos pasado Rey Hey Ya me enteré Tu sabes que no quiero perderte Tu sabes que esta hora está fuerte Era mi hermano de los dos Todos Sabemos Cuanto a mí me gustan los selfies y los gifters y los funny gifs para empezar el fin de semana, pero lo que más me gusta de la social media es que es fácil conectar y comunicarme con ustedes, con mis fans. ¡Rápido y morioso! ¿A dónde vas? ¡A cambiarme! ¡Adiós! ¡Ya se fue! Se va a cambiar porque va a presentar el siguiente premio, ahorita la ven. ¿Qué creen muchachos? Que Dana estuvo esperando toda la noche, ¿verdad? Toda la noche por escuchar despacito. Y ahorita, ¿qué creen? Va a empezar despacito. ¡Se lo voy a grabar! Tú, tú eres el diván y yo soy el real. Me voy acercando y voy armando el real. Solo compensando se hace el impulsor. Oh yeah, ya, ya me está emocionando para hacerlo normal. ¡Está padrísimo, Dana! ¡Me muero! ¡Necesito algo! ¡No! ¡Es mi canción! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Despacito! ¡Suave, suavecito! ¡Poquito, poquito! ¡Poquito, poquito! ¡Perdóname! ¡Perdóname! ¡Perdóname conmigo! ¡Ya acabó! ¡No, mi amor! ¡Tiene un amor! ¡Suave, suavecito! ¡No vamos pegando, poquito! ¡Acerto! ¡Me está llevando! ¡Me está llevando! ¡Y te olvides! ¡Tu apellido! ¡Suave, suavecito! ¡No vamos pegando! ¡Poquito, poquito! ¡Ah! ¡Y te olvides! ¡Tu apellido! ¡Despacito! ¡No! ¡Bájate! ¡Cállate! Todo mi sentido va pidiendo más Te digo más sin ningún apuro Despacito No respira tu pelo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te fuertes si no estás conmigo Despacito Al final de la canción me trajeron a bailar despacito ¡Lo logré! Oigan, me hice muy feliz Llegué como loca a cantar despacito Las últimas palabras de la canción ¡Qué! ¡Mikki! ¡Mikki! ¡Miren la sesana! ¡Miren la sesana! ¡Hola! ¡Buenas noches! ¡El ritmo! Nos lleva a nuestras raíces, a lo que conocemos y a lo que somos Nos lleva a las historias de amor, aquellas que suceden en el barrio, en la calle, las que nos conectan con nuestra identidad Conozcamos a nuestros finalistas para el premio Adon Ladin Rhythm del Año Adon Ladin Rhythm del Año es para... ¡JAY! 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 Ay amigos, despues de tanto se acabo el glamour Estamos buscando algo de comer en Miami y no encontramos nada porque ya esta cerrada porque ya esta muy tarde y Dana camina como pollo porque no aguanta los zapatos Después de los premios Acabamos comprando hamburguesas No, miren todo mi pelo de lápiz Acabamos de ir al hotel Íbamos a ir al after party pero... Amigos, si están viendo esto del after party Ya nos fuimos, ya nos vamos a dormir Ya pueden cerrar todo Ya nos vamos a ir Ya recojan, limpien Oye pues que precioso que hayas venido mi bebe Estuvo muy divertido, la verdad fueron unos premios muy locos Fue un día muy loco, estuvo padrísimo Eh, Diego nos dejó un mensajito ¿no? ¡No hombre! Y reaccioné 3 años después Vamos a colindarnos con Viguito Viguito, ¿dónde estas mi amor? ¿Que andas haciendo? ¿Con quien estas? Amigos, mientras ustedes están en los billboards Miren quien me vino a saludar al teatro Una fan número uno de ustedes Oigan estamos platicando porque se me hace que vamos a hacer una colaboración Sí Y pronto que regrese a México grabamos algo para los rulers Así es que... Sí, un reto o algo así, estaría super chido Así los veo a los dos Oigan los queremos amigos Le mandamos un beso ahí, te dejaron solito Pero vino mi amiga, claro Yo aquí estoy, lo consolo Chao ¡Carolcita Sevilla! ¡Que bella! ¡Te amamos! Te mandamos muchos besos Galletita preciosa Sí, yo le decía cuando estaba muy chiquita Ayer ¡Enséñanos a patinar! ¡No hombre, carolcita! Ojalá podamos hacer el reto patinando contigo Sí, eres una linda Te mandamos muchos besos Y rulers, esperemos que les haya gustado mucho, mucho, mucho nuestro video Nuestro videoblog del día de hoy Acuérdense que por aquí está saliendo un botoncito de suscribirse Vayan y denle click Que se suscriban si no se han suscrito y regálenles un bolito like Un precioso like de lo preciosísimo que estuvieron los billboards La bella compañía, la diversión, donde acabamos Y pues que ya nos vamos a dormir Nos amamos ¡Adiós!